¿Y usted cree que con unas disculpas ya está solucionado todo? No, no, no. Ustedes me tienen que reconocer algo, si no los voy a demandar por injuria. ¿Puede dejar de pensar en nuestra plata? No, no puedo. Porque es por culpa de su familia que yo estoy viviendo en esta cuchitril. ¿En qué más puedo pensar yo? En tu hijo. En tu hijo que tiene problemas. ¿Le pasó algo a Adrián? Olivia le está destruyendo la vida. Esa mujer es peor que una droga. ¿Y has podido hablar con él? Sí, lo veo muy mal. Tengo miedo de que cometa una locura. ¿Usted es de lo peor? ¿Embalar a mi hermano así de verdad? De lo peor su hermano. Aquí le abrimos las puertas de esta casa con el amor del mundo. ¿Y qué hizo? Robar, secuestrar, extorsionar, tratar de matarme a mí, maltratar a mi hija. No, 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 por favor, deje de ser mentirosa, Rosa. Yo no voy a dejar que usted se le tire la vida a mi hermano por algo que no hizo. Deje de defenderlo, Luisa. Nosotros sabemos que ustedes son una familia de ampones. ¿Ya le contó a Juanes quién mató a nuestro Sergio? ¿Sí? ¿Ya lo sabes? Bueno, me imagino porque ha salido en todas partes. Yo creo que tus papás deben estar pegados al techo, ¿no? Usted es experta en enredar las cosas, ¿cierto? Déjala, déjala que está resentida. Vamos, vamos. ¡Oh, guau! ¡Qué sorpresa! El príncipe tonto y lañericiente en mi casa. ¡Qué honor! Si Adrián está así en este momento de la vida, ¡es por culpa de tu familia! ¡Porque lo echaron de esa casa como si fuera un perro! No sea tan cínico, ¿sí? ¿Ahora me vienes a insultar? Mira, yo no te vine a insultar. Yo vine para pedirte que, por favor, ayudes a tu hijo, que no le des la espalda. Pero, ¿qué quieres que haga, Consuelo? No sé, tú viviste con ellos. Debes conocer a esta mujer. Algo se te tiene que ocurrir. No, no, no puedo. Olivia se encargó de que Adrián me echara de la casa. Y ustedes, con todo este chismorrego de la muerte de tu hermano, Adrián no me quiere ver ni en pintura. ¿En serio tiene el descaro de venir a mi casa a agredir a mi mamá después de todo lo que usted y su familia han hecho? Vivian, no sea descarada. Y agradezca que Juánez y yo no le hemos echado el agua después de todo lo que usted hizo para separarnos. Niña, ¿qué es que Juánez y yo están empoderadas? ¿Qué tal como me habla la iguaza esta amenazándome? Sí, puedo ser peor. A ver... Si ustedes siguen ranchadas en joder la vida de mi hermano. Ay, niñita, es que la pubertad lo confunde a uno. Bueno, ubíquese. Porque si su hermano viene con un arma a amenazar a mi mamá, pues los sicarios se pudren en la cárcel. Ah, qué buena noción tienes de la justicia, Vivian. Me imagino que si es así, saldrás corriendo a entregarte a la policía. O se te olvidó que tú le sacaste una pistola a Diana. No entiendo por qué me tratas así. Ay, no te victimices, Vivian. No, no entiendo. No, por favor. Es que no estás viendo que esta señora está logrando que me odies. No, es que yo no te odio. De hecho, me importa a Cinco lo que hagas o no hagas. Y esto no es culpa de Luisa, esto es culpa tuya. Yo te di toda la confianza y ¿qué hiciste? Abusaste de mí, abusaste de todos. Es que no se me haría raro que tengas que ver en todo esto que está pasando con Milán. Ay, bueno, ya, basta. ¿Se largan o llamo a la policía? ¿En serio no va a decir la verdad? ¿Que se larguen? ¿Eres sorda también o qué? No, no, está bien, ya. Ya nosotros nos vamos. Pero, Laura, por favor, piense lo que le dijimos, ¿sí? Y no se deje engañar de estas viejas. En mi vida yo he visto a mi hermano tan enamorado como de usted. Ay, basta. Y yo no voy a dejar que usted le haga la vida a mi hermano. A mí no me amenacen, por favor. Ya, 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 ya. Ya, vamos, 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 vamos. Sal, 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 mi amor. No más, no más, ya, 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 ya. Por favor, Laura, no permitas que esa gente siga destrozando a nuestra familia, por favor, míralo. ¿Tú podrías, por favor, podrías una vez en tu vida hacer algo por alguno de tus hijos? Por favor, María Consuelo. Si yo no tengo a mis hijos a mi lado, es por culpa tuya y de tu familia. Deja de echarle la culpa a todo el mundo de tus problemas, de tus fracasos. Yo no voy a permitir que vengas a insultarme a mi casa. Así que lárgate. Fuera de aquí, largo. Sí. ¿Sabe qué es lo triste? Que le haya dado a mis hijos un papá como usted. ¿Qué pasó? ¿No le contesta? Ni timbra, como si estuviera en activo. Oye, Braulio, ¿no será que esta vieja se echó para atrás? Pues de pronto eso cree ella. Pero a mí nadie se me patrasea. El que patrasea muere. Y yo no voy a perder a esa zapa. Bueno, sí, ¿y entonces qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer? Afinarla. Afinarla. Afinarla, papá. Ve a Rodríguez. La finca de los Roldán. Claro, no hay casas aledañas ni tampoco población civil cerca. Exacto. Está perfecto para capturar a Braulio Mayorga. A ver, ¿a ustedes les parece prudente que hagamos una fiesta de compromiso justo en este momento? Bueno, pues tampoco podemos pretender que las vidas de Juanes y Luisa queden en pausa por lo que está pasando. No, no, perdóname, Sara, pero yo estoy en esta oportunidad estoy de acuerdo con María Consuelos. Es muy peligroso. Sabiendo como sabemos que Braulio Mayorga y... ¿Cómo se llama? Ignacio, abuelo. Ignacio, Ignacio. Están por ahí libres. Me parece muy peligroso celebrar cualquier cosa. Claro, total. Además, no vamos a disfrutar nada de la fiesta con una situación así. Yo apoyo la celebración. La verdad, yo creo que deberían hacerlo. A ti no se te va a quitar nunca, ¿no? ¿Qué? Lo sapo. Pau. Luisa, ¿es una decisión tomada? Sí. Sí, es importante que la fecha no se cambie porque con Juan Esteban ya lo planeamos todo. No, pero qué pena, pero eso a mí no me parece un argumento contundente como para una situación así de peligrosa. A ver, Luisa, tu relación con Juanes no se va a acabar porque esperen un ratico más. A ver, entonces supongamos que esperan un ratico más y aún no han atrapado a esos tipos. Bueno, esperan otro ratico más. ¿Cuál es el problema? Están jóvenes. Bueno, a ver, entonces esperan otro ratico más y aún no los atrapan. Es que no sabemos cuándo... Ay, Dios mío, ¿y tú cuánto molestas la hora? Bueno, Lucas tiene razón. No sabemos hasta cuándo va a durar esto. Pero, Sara... No, no, no. No quiero que tengamos que detener nuestras vidas ni por Braulio, ni por Ignacio, ni por nadie. Yo sinceramente me pregunto qué pensarán de todo esto los Osorno, los papás de Juan Esteban. Bueno, Juanes va a hablar hoy con ellos. Sí. Pero yo no creo que les vaya a gustar mucho la idea, sinceramente. Yo espero que sí. Yo no entiendo qué es esta falta de respeto. Nosotros íbamos a participar en esta organización. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el afán? Mamá, pues... Dios. ¿Qué? Está pasando lo mismo que pasó con Rosa. A ver, esta decisión la tomamos Luisa y yo. Doña Sara no tiene nada que ver en esto. Bueno, es una pésima decisión, déjame decirte. Sí, pero es nuestra decisión. Bueno, bueno, pueden ser así, grandecitos, para tomar una decisión totalmente. Sí, pero es que aquí es de sentido común. ¿Por qué se van a exponer así? Yo sé que les preocupa todo el tema de Braulio, pero créanme que Luisa y yo ya pensamos en eso también. ¿En serio? Véanlo así, entre más rápido me case, más rápido me voy de luna de miel. Por ende, viajo y me alejo de todo esto. Discúlpame, pero una fiesta de compromiso es como tener el blanco del tiro en la frente. Mamá, papá, a mí me da mucha pena con ustedes, pero yo no estoy pidiéndoles permiso. La fiesta se hace porque se hace, ¿ok? Ahora, tengo cosas que hacer, los dejo. Hablamos después. Chao, hijo. Yo voy a hablar con Germán para que hablen con él, porque es que es el colmo que se presten con Luisa para faltarnos al respeto de nuestra propia casa. Ay, no, por favor, con esa gente a metros ya. Lo peor de todo fue lo que vio. Que le importaba a ti con lo que yo hiciera con mi vida. O sea, hubiera sido mejor que dijera por lo menos que me odia o algo. Nena, Juanes, no vale ni una sola lágrima tuya, por favor. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con tu mamá. Ese muchacho peló el cobre, ¿ok? Así que no más con el muchacho ese. Adiós. Él va a terminar llorando por mí. ¿Y por qué? Pues porque así es la vida y todo se devuelve. Así como me hizo sufrir dejándome por la guisa esa, pues él también las va a pagar. Tú también tuviste mucha culpa. Lo espantaste. Bueno, ¿tú qué? ¿Ahora estás de parte de esa gente o qué? No, yo se lo digo, ya. No, pero es que, ¿sabes qué? Sí deberías tomar una postura, pero con nuestra familia, ¿ok? Es increíble. Increíble que mi hermana apoye a esa vieja. Pues, Laura, yo hice lo que estuvo en mis manos para salvar una relación. Y así a ti no te parezca. Ella sí se metió. Vivi, ¿a dónde vas, mi amor? Ah, quiero caminar. Mira, no termino de desayunar, ¿ah? Yo tampoco quiero estar aquí. Me voy a tomar un trago aquí. ¿Cómo que un trago, Rosa? ¿Has visto la hora que es, por Dios? ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo en esta casa? ¿Qué te sorprende? Siempre ha sido así. Yo tampoco entiendo ese afán así. Son unos insensatos. No sé, siento que hay algo raro. Siento que nos está ocultando algo. Sí, pero ¿qué puede ser para que estén haciendo todo esto con afán? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Qué puede ser? No sé. Un embarazo. No. Juanes no trataría de ocultar algo tan natural. No, hay algo más. ¿Pero qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Además, están tan tercos. Bueno, ¿no dicen que el amor y la terquedad van de la mano? Sí. Si ustedes siguen celebrándole a Vivian Latusa, ella jamás va a superar ese mar. Bueno, pero tampoco se trata de meterle el dedo en la llaga, ¿no? O sea, puede ser un poquito más delicada. Es tu hermana. Ay, ya, sí. Yo soy demasiado sincera. ¿Será que podemos hablar de otro tema, papá? ¿A ti cómo te fue con Milán? Si la pregunta es por si te da miedo que me vea con él, ya no tenemos nada. Terminamos. Ok, ok. Pero se sabe qué va a pasar con él. ¿Te dijo algo? ¿Por qué? No, no. Porque mínimo, pues, le van a meter cárcel, ¿no? Ah... No, pero no hablamos de ese tema. Ah, ok. Bueno, lo importante es que... es que ya superaste esto y terminaste esa relación tóxica, ¿no? Si te pregunto algo, ¿me respondes con la verdad? Claro. Mi mamá le hizo una trampa a Milán con lo del arma, sí o no. Ay, Laura. Laura, ¿tú vas a poner la palabra de ese patán por encima de la de tu mamá? Es que Juanes y Luisa también lo dicen. Es que peor, Luisa es peor. No, y Juanes, ese anda en las nubes desde que esta muchachita le lavó el cerebro. Momento que hasta el momento todo lo que ha dicho Luisa ha salido. Empezando porque es mi prima. No, a ver, a ver, eso no se sabe hasta que no salga la prueba de ADN. Y ya, por favor, deja de hacer estas preguntas tan de mal gusto. Ay, teniente, pues, ¿cómo se imaginará? La familia no quedó contenta para nada con la noticia. Bueno, y es apenas obvio. Sí. Dicen que por qué nos tenemos que precipitar tanto a celebrar la fiesta de compromiso de un momento a otro. Bueno, menos mal, no sospechan cuál es el plan real. Perfecto, eso es lo importante. Ahora solamente tenemos que esperar a que la noticia salga a los medios y cruzar los dedos para que Braulio muerda el anzuelo. Ojalá que sea así, teniente. Yo quería hablar otra cosita con usted, doña Sara. Sí, claro, dígame. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de averiguar por sus propiedades para saber cuál era mejor para hacer la fiesta de compromiso. Encontré una finca a las afueras de Bogotá. Ah, sí, la Aurora. Esa ubicación es perfecta para poder infiltrar a mis hombres y que ningún civil salga harido en el operativo. Pues, si a usted le parece que es el sitio adecuado, yo estoy de acuerdo. Allá actualmente solo están los empleados. Es cuestión de decirles que ese día salgan de la finca. Perfecto, doña Sara. Créanme que su colaboración es muy útil. Pero Luisa resultó más atrevida de lo que creíamos. ¿Enfrentarte con Juan Esteban? No, y lo llevó a la casa y se lo restrejó. No, no, pobrecita. Ay, ¿qué dijo Vivian? ¿Cómo lo tomó? Ay, mi niña, casi se muere. Está vuelta a nada, destruida. Es que no hay derecho que siga sufriendo por ese imbécil, de verdad. Eso ya raya en el masoquismo. Que no piense más en ese tipo, que lo vote. A mí lo que me parece grave acá es que Juanes está en contratucho. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero y puede contratar a un abogado y te puede hundir. Nada. ¿Saben yo qué pienso? Mira, si Juanes y Luisa fueron ahí como a ablandar a Laura es porque no tienen pruebas realmente. Son puras pataletas de ahogado. Ay, pero yo vi a Luisa tan altanera. Es que vieras, la nanita empoderada. Qué va, perro que ladra no muerde, te lo digo. Tú deja ese guiso preso y ya mandaste el mensaje claro. Ni contigo ni con tus hijas se mete nadie, punto. O sea que te peleaste con tu mamá. Pues, más o menos. Obviamente la noticia del compromiso la tomó por sorpresa. Perdón. Perdón, yo sé que para ti es muy duro mentirles a tus papás. Pues sí, sobre todo porque confían mucho en mí, pero bueno, es necesario y seguramente más adelante entenderán. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Nos luchamos? No, no se te ocurre nada más. No estoy libre. Amor, 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 espérate. ¿Qué, qué? Oficializamos el compromiso de una vez. ¿Sí? Vengo. Por fecha, hora y lugar. Mamacita, ¿cómo está? Pilas, pues, pilas que no la quiero rayar, mamacita. Tranquila. Tranquila que no le quiero meter un puntazo, ¿yo? Fresca. Ayúdenme con esto en la cocina, por favor. Mis amores, siquiera vinieron. Qué bueno, qué bueno verlos por acá. Cordelia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Cómo han estado? Pues ahí, Cordelia, ¿y usted? No, pues, regular tres cuartos. Me tocó contratar a una niña que me ayudara porque Milán no ha aparecido. No sé de él, no me llaman o nada y eso me tiene con el corazón aquí en la boca. Pues le cuento que Milán no va a aparecer. Ay, no. ¿Tú sabes dónde está? Está en la cárcel. Anda, niña, no me digas eso. ¿Qué pasó otra vez? Ay, Jesucristo, ¿qué hizo este muchacho ahora? Braulio, por favor, se lo suplico, no me hagan nada. Míreme, míreme. Ya sabe, ¿no? Ríase, ríase. Eso, eso, muy bien. ¿Ustedes que me creó que cambié de celular o qué? No cambié de celular, te lo juro. No me di cuenta, no estuve pendiente, perdón. Ay, hermano, que definitivamente le tiene tirria a esa señora, mi Milán. Oye, ¿no le bastó con venir hasta acá a echarle agua sucia? Pero, ¿cómo así? ¿Rosa estuvo acá? Sí, claro. A ver, yo sé lo que estás pensando y no, no. Porque cuando esa señora encopetada estuvo acá, el reloj ya estaba escondido acá. Hay una saber cómo llegó eso ahí. Será cosa de Dios, será cosa del diablo, de la doña Rosa esa. No, pero yo creo que el que puso ese reloj ahí tenía que ser alguien cercano. Mi niña, soy lo raro, porque aquí la que conoce la casa y todo soy yo. Y, bueno, la niña Laura, pero, ajá. ¿Usted está diciendo toda la verdad, Cordelia? Yo sé lo que estás pensando, pero yo sería incapaz de hacerle daño a Milán. Yo a él lo quiero como si fuera mi hijo. Si no, yo tampoco creo que sea usted, Cordelia. No sé, piense. Porque el que lo hizo conocía muy bien esta casa. Hombre, yo... Mira cómo se llamaba este muchacho. Ese que andaba con él de arriba para abajo. ¿Arvey? Ese. Ese mismo él. Pero él hace días que no viene por acá. No. ¿Ya no crees que ellos dos son mejores amigos? Hay que hablar con Arvey. De pronto él sabe algo que nosotros no. Ajá. Ajá. Mira para abajo. Mira. ¿Me recibe? Con un cuchillo más grande que este, fue el que le dio a su tío hace unos años, cuando usted apenas era una publicada. Así sabe, ¿no? Y sabía que otra Roldán me iba a bajar del papá de por faltona. Por favor. ¿Sabes? Yo le prometo que voy a estar pendiente del celular. Es que no me di cuenta. ¿Y cómo sé yo que ese número que me dio no es falso? Eh, 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 tímbreme. Tímbreme. Tímbreme para que vea que no lo cambie. Pero, pero... Ya. ¡Ey! Es la chilladera. ¿Qué avísaje? ¿Qué? ¿Qué? Cuento. ¿Por qué fue que se patraseó, ah? ¿Fue que le dio culillo? ¿La pillaron en algo o qué? No, no me asusté. Me asusté, pero, pero ya, ya, ya estoy firme. Ya, ya pasó y voy a estar muy pendiente de cuando usted llame y todo. Fresco, que yo lo único que quiero en este momento es ver a Luisa muerta. Muy bien. Muy bien. Ahí le quedó el número guardadito, ¿oyó? Cualquier cosa, que la llamada no se demore más de un minuto para que nos vayan a rastrear. ¿Listo? Sí, sí. Mírame. Me voy a llevar a la partena de mamacita porque es que no le quiero dar esa carita, ¿oyó? Ay, señor. ¿Sí? Mucho cuidado, pues, mi amor. Ajá, ajá. Que está muy linda. Se me cuida bizcocho. Milas, pues. A ver, si Arbey y Milán son tan unidos como dices, no tiene sentido que Cordelia diga que están peleados, o sea... Pues es que ellos han sido amigos desde muy chiquitos. Ajá. Y si se pelearon, yo creo que fue por una bobada y que ya hicieron las paces. Aunque bueno, si es verdad que si Milán tiene una caleta, Arbey lo sabría. No, igual hay que hablar con él. Sí, no, claro, yo fui gerente de la cadena de restaurantes de la familia durante muchos años y... Ah, Olivia, ¿no? Claro, gran amiga. Sí, Olivia es parte de la familia, la verdad. Bueno, yo... Lo que pasa es que quiero expandir, ver nuevos horizontes y, la verdad, ganas de salir del nido, ya sabes, ¿no? Prendan el televisor. Perdóname un segundo. No grites, estoy agendando una entrevista de trabajo. Entonces, mañana. Sí, no, mañana puede ser, eh... Digamos que me queda mejor en la tarde. El joven empresario y promesa de la arquitectura, Juan Esteban Osorno, ha quedado flechado con la nieta de Augusto y Sara de Roldán, los dueños de la cadena de restaurantes Roldán. Su nombre es Luisa. Y aunque poco sabemos de ella, no podemos negar que tiene una belleza muy elocuente que habla por sí sola. Que la pareja está muy enamorada, eso nadie lo pone en duda. A pesar de que llevan pocos meses saliendo, la fiesta de compromiso hoy también. Ya es un hecho. Según fuentes muy confiables, se hará una gran fiesta por todo lo alto, donde, por supuesto, no faltarán los lujos. La fiesta se realizará en los próximos días... Pero es un papayazo, hermano. Nos la pusieron en bandeja de plata, Orober. En cercano municipio del Recuerdo. Porque esta pareja de enamorados nos se hará esperar para llegar al altar. Hermano, ¿entonces qué? Tenemos que ir a esa hechosa fiesta, ¿sí o no? Raúl, hermano, le estoy hablando. Vamos. ¿Cómo así? ¿Cuál mensaje? ¿A qué te refieres? ¿En serio? Yo soy la única que estoy viendo aquí el monstruo en el ala del avión. Un mensaje de guerra para Vivi. Ay, ya, mamá. O sea, por favor, no todo el mundo gira en torno a Vivian. Bájale a la paranoia un poquito, por favor. ¿Y tú nos vas a seguir cogiendo de saco de arena para bajarte la tusa? ¿Perdón? Sí, por lo menos tu hermana no se acuesta con el primer atracador que se le aparece. A ver, a ver, a ver. Sin faltas de respeto, ¿no? No, 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 pa. Déjala. Supongo que igual yo ya tengo cacho. Aquí lo único que importa es lo que piense, lo que diga y lo que haga Vivian. ¿Para dónde va, Laura? Ay, que se vaya a hacer mala cara a otra parte. ¿Qué? ¿Qué hubo, Perucho? No. Luisita, ¿y eso qué milagro que vino a ver a los pobres, mamita? Caballero, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo está? Bueno, pues, feliz. Feliz de que Luisita se le había escapado las garras a la lacra esa del Rupert. Sí. Que, por cierto, me contaron que se lo está pasando fatal en la cárcel, ¿oyó? ¿Se van a tomar algo? ¿La casa invita? Eh, no, no, no. No, tranquilo, Perucho. Nosotros vinimos para hacer una pregunta. ¿Para qué soy bueno? Pues, queríamos saber si, de casualidad, usted sabe dónde podemos encontrar al B. Pero, Luisita, ¿y usted por qué no le pregunta a su hermanito a Milán? Pues, ¿que acaso esos dos no se han reconciliado? ¿Pero cómo así? ¿Acaso se pelearon? Claro, mamita, aquí se dieron en la jeta durísimo. Usted sabe cómo son esos dos chinos cuando se pelean. Bueno, vamos a tener siete francotiradores en diferentes puntos de la casa. Dos en la parte del balcón, en la fachada. Otros dos en la parte de atrás, en el jardín. Y tres en puntos estratégicos dentro de la casa. Entendido, mi teniente. No creo que Braulio e Ignacio se salgan de esta, estoy seguro. No nos confiemos, Rodríguez. Eh, doña Sara, ¿usted me puede hacer un favor de hablar con sus empleados y decirles que si ellos pueden...? Eh, doña Sara, ¿está bien? Ay, discúlpeme. ¿Qué, qué, qué pena que eres lo que me estaba diciendo? No, que si por favor hablaba con sus empleados para que se fueran de la casa porque me gustaría tener la finca desde ya vacía. Por supuesto, por supuesto. Les voy a decir ahora mismo. En serio, qué pena, pero es que estoy sintiendo como un palpito que me tiene muy intranquila. Tranquila, doña Sara. Es normal que se sienta nerviosa, que se sienta asustada, pero no se preocupe, todo va a salir bien. Yo le doy mi palabra. ¡Uf! ¡Se verá nave, parce! Oiga, Ligo, pida las otras, socio. Sí, sí, pide, pide. ¡Se verá nave! Uf! Ya déjeme mostrar el hambre, Ñero, que pero es que no come, socio. Ñero, pida la otra tandita que yo la apago, todo bien. ¿Qué se dice lo más falto donde los Mayorga? ¿Vino a chicanear la gomelita que se volvió o qué? No, Arbey, yo vine a hablar con usted. Pues, perdió su tiempo, mamacita, que después de que nos dejó morir con la vuelta del cucho, ¿sabe qué? Usted sobra. Aunque, bueno, eso de ser tan judas es como un mal de familia, ¿no? ¿De qué está hablando? Que su hermanito salió igual, se consiguió una pelada así toda caribonita como ese gomelo. Hablándole al respetico, ¿no? Pues, si no, ¿qué? Bueno, ya, ya, Arbey, que yo no tengo tiempo para sus bobadas. Ni yo para las suyas, así que suerte. No, espere. ¿Usted conoce a Rosa Iván Espinosa? Adrián, amigo, déjeme hablar con usted. Que váyase, que yo no lo quiero volver a ver. Por favor, por favor, son solo cinco minutos. Se lo suplico, amigo. Que no, llave, yo no sé quién es esa tal Rosa, hombre. Ah, ¿no? Entonces, ¿esa vieja cómo hizo para meter un reloj al cuarto de Milán? ¿Un reloj? ¿Usted qué estaba hablando? Tal vez es que dígame si no es mucha coincidencia. Que preciso cuando ustedes dos están peleados a él le ponen una trampa así. Como si Milán no tuviera resto de güiros comprados con todo el mundo. No, pues, claro que sí. Pero es que usted es el único que lo puede joder así. Pero, ¿entonces qué, Luisa? ¿Me va a echar toda el agua sucia a mí o qué? Si no tiene nada que ver, ¿por qué se altera? Pues, porque ustedes ya me tienen mamado con todas las babosadas que están diciendo, ya. ¿Y sabe qué, Luisa? Si Milán se lleva alguna conmigo, que venga él mismo y me lo ofrente. Se le va a ir hondo la complicidad que tiene con Rosa. ¿Oyó? A mí no va a venir ningún gómelo a amenazarme, mucho menos mi pedazo, ¿no? Ya, 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 ya. Es que usted no entiende la gravedad de todo esto. Milán está en la cárcel. Y por su culpa, por la trampa que usted le puso, le van a meter 15 años de cárcel. Más de que 15 años, Luisa, ¿ustedes qué está hablando, ah? Ahora sí podemos hablar. Hable. ¿En qué vuelta se metió el bruto de su hermano, ah? Mire esa vieja como lo tiene acabado, Adrián. Deje la bobada. Pida ayuda a sus abuelos. Mis abuelos no van a mover un dedo por mí, un dedo. ¿Y por eso se tiene que volver un borrachín? Su mamá habló con usted por teléfono. Me dijo que no se podía mantener de la borrachera. Usted debe estar feliz, ¿no? Usted logró lo que quería. Quería que me casara con Olive. Vea, aquí estoy casado con ella. Pero, ¿de qué hablar de borrachín? Ese es el peor borracho que existe. Por eso tiene que repetir mis errores. No lo haga. Vea, vale, yo soy un borrachín. Soy una chanda. Soy un mal padre. Mantenido. Mantenido también. Mantenido. Sí, eso también. Por eso me casé con su mamá, porque pensé que podía contar con la plata de los Rondán. Lo acepto. Qué boleta. Adrián, ¿en eso se quiere convertir? ¿En un borrachín? Adrián, ¿usted quiere ser como yo? Porque lo que veo es que está haciendo la carrera. Lo que pasa es que cuando se agravode, va a ser muy difícil que salga a flote. Hombre, hijo, no se tire la vida así, por favor. Yo ya me tiré mi vida, ¿no se da cuenta? Ya me la tiré. No, Adrián. Podemos hacer algo todavía. Mire, si usted no quiere aceptar la ayuda a sus abuelos, acepte mi ayuda. Yo le puedo ayudar. Yo tengo una idea que podrías... ¿Se puede saber qué está haciendo usted en mi casa, Roberto? O sea que usted sí le consiguió la pistola rosa. Sí, Sals. Yo le pasé el fierro a Sagacucha, pero yo no pensaba que era para embalar al Milan. Pensaba que con lo del reloj ya estaba todo claro. No, Arbe, usted tiene que ayudarlo. Usted tiene que contar todo. No, ahí sí baila, Luisa. ¿Cómo así que baila? Si Milan sí lo haría por usted. Qué va, si ese man anda todo rayado conmigo ya. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso ustedes no son amigos de toda la vida? Pero es que, Luisa, si yo me pongo a hablar, voy a terminar ese encanao. Esa vida es una chanda, parce. Esperen, yo siento que podemos hacer caer a Rosa sin ponerlo en riesgo a usted. Este man sí como que no entiende de nada, ya. Estaba hablando es con la pelada, socio. Yo tengo un plan, lo necesito. ¿Se le mide o no? Escúcheme, mijo, usted tiene una vida por delante. Todavía es joven. Sus abuelos, su mamá le pueden ayudar. Yo también, cuente con mi apoyo. Ay, por favor, Roberto. Yo quiero ver ese apoyo cuando yo me lo lleve a vivir en las Bahamas. Ya quisiera usted poder arrastrar a mi hijo hasta por allá. ¿Cómo? ¿No le has contado, nene, a tu papá acerca de nuestro cambio de vida? Que precisamente nos vamos del país porque estamos aburridos de que la familia se meta en nuestro matrimonio. Es verdad lo que está diciendo esta vieja Adriana. Usted se llega a ir con esta burga por allá y se tira a su vida, créame. Ay, Roberto, de verdad, por favor, deje de ser tan patético. Entienda de una vez lo que significa la palabra desprecio y déjenos en paz. ¿Qué quieres a este tipo, cierto? Entonces, ¿qué darían? Me eche de esta casa. Al fin y al cabo, él también es dueño, ¿o no? ¿Te puedes decir a tu papá que se largue? Váyase que no quiero hablar. ¡Ya, que se largue! ¡Ábrase! Muy bien. ¿Cómo, mamacita? ¿Qué parte de no me vuelvas a llamar? No ha podido entender. Es que la cosa está poniendo como peleaguda. Tenemos que hablar y muchísimo mejor que no sea por teléfono, porque de pronto los deben tener chuzados. ¿Cuándo puede? Nunca. Borre mi teléfono y olvídese de que existo. Es que eso sí no se va a poder, mamacita. Tengo a los policías detrás mío y están preguntando por sus vueltas. ¿Qué? Así como lo oye. No es mal que yo soy una bella. Los tengo despistados, pero ¿sabe qué? Yo no soy ninguna rata para estar escondido como siempre. Bueno, está bien. Mira, en el parque de la ochenta, en una esquina hay una venta de flores. Ahí. No, 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 no. Espere, mamacita. Que yo estoy encaletado y yo no puedo salir a dar boleta. Más bien apunte la dirección que le voy a dar. Dígame. Debo confesar que lo que me gustó de la visita a Roberto es que lo echaras como un perro. Se lo merecía. ¿Cierto que lo hiciste para defender a tu esposito? Sí. Me encantó verte así, todo bravo. No veo la hora de tenerte solo para mí, solitos, en las Bahamas. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Ahí viene. ¿Les podemos ofrecer algo de tomar? No, gracias. No, estamos bien. Yo supongo que ustedes quieren hablarles de lo que se está diciendo en los medios sobre la fiesta de compromiso. Sí, Germán y yo estamos un poco preocupados con todo este manejo mediático cuando realmente habíamos quedado en que nos íbamos a poner de acuerdo, que iba a ser íntimo entre nosotros. Sí, no entendemos por qué de un día para otro todo cambió. Diana, que es la madrina, no estaba al tanto de esta fiesta en su finca familiar. Pues, la verdad, yo tampoco sé muy bien cómo llegaron esos rumores a los medios. Pero, de todas maneras, en nombre de toda la familia, yo quiero pedirles disculpas. O sea, ¿no fueron ustedes los que publicaron este asunto? Por supuesto que no. Sara y yo somos personas de palabra. Fuimos nosotros. Luisa. Perdón, perdón, abuela, pero es que yo sé lo que hacen las mentiras y también sé que con ellos el secreto va a estar bien guardado. Luisa, ¿de qué estás hablando? Juanes y yo no les queríamos contar porque no los queríamos preocupar. Pero yo creo que ya merecen saber la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La fiesta de compromiso en la finca es una farsa. Es simplemente una cortina de humo que montamos con la policía para que atrapen a Braulio y a Ignacio. ¿Perdón? Sara, ¿tú estabas al tanto de esto? Bolivia. Bolivia. No. 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 Hola, Adrián. Si me está llamando para decirme que no me meta en su vida, que lo deje tranquilo, no se preocupe. Me quedó clarísimo. Espérese, espérese. Lo que pasa es que a mí me tocó aparentar enfrente a Olivia. Usted sabe cómo es ella. Pero yo no puedo seguir viviendo este infierno. De verdad, usted tiene un plan, ¿cierto? ¿Me está hablando en serio? Sí, sí, le estoy hablando en serio, pero háblame rápido. Es que no tengo tiempo. Sí, 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 sí. Sí, tengo una idea. Pero no va a salir nada barata. ¿Qué es? Cuénteme. La cosa es pagarle a Olivia con la misma moneda que le ha pagado a usted. Mientras que en la finca la policía los está agarrando, pues nosotros vamos a estar aquí. Eso es todo. Perdónenme, pero a mí lo que sí me molesta, no sé a ustedes, señores, pero a mí lo que sí me molesta es por qué no nos contaron todo esto desde el comienzo. Bueno, es que no fue decisión nuestra, Augusto. La teniente nos pidió que guardáramos el secreto porque si se llega a filtrar algo de este operativo, se va para el piso. No, pero es que a mí lo que me preocupa es que esto falle y todos vamos a estar en peligro. Sí, pues la que está realmente en peligro es Luisa. Creo que hay que confiar en la policía. ¿Confiar en la policía? A ver, son unos ineptos. Este señor se escapó de la cárcel y está andando como Pedro por su casa y eso hace que todos nosotros estemos en riesgo. Y por mi culpa. De verdad que yo lo siento y si yo pudiera hacer algo para cambiarlo, lo haría. No, no, Luisa, un momento. Tú no tienes la culpa, tú eres una víctima. Y yo siento que nosotros lo que debemos tener en cuenta obviamente es la felicidad de ellos dos, pero también la tranquilidad de las dos familias. Entonces, pienso que nosotros debemos apoyarlos a ellos, obviamente, y ayudar a la policía. Sí. Sí, lo que nos importa es la felicidad de ellos, pero todo esto no deja de preocuparme. Pero cuando Braulio caiga en la trampa, por fin se va a acabar esta pesadilla. Por favor, guardemos muy celosamente este secreto. ¿Tadí te ha dicho nada? ¿No sabes lo que pasó? ¿No sabes quién está aquí? Mira. Ya voy. Hola, Luisa, qué pena molestarla a esta hora, pero es que el joven Juanes está abajo esperándola. Dice que viene a recogerla. ¿Qué hora es? Siete y media. Dígale que ya abajo, gracias. Me cae como 15 palos. Le dojo de todo lo que le puedes atar. Es una chichigua, pero está bien para comenzar. Tranquilito. ¿Qué pasa, Adrián? Póngame cuidado. Esta es la última oportunidad que yo tengo para escaparme de ese infierno. Si usted no vuelve a defraudar, a mí se me viene el mundo encima, ¿me entiende? Ay, amigo. Yo sé que también tengo culpa por todo lo que pasa. Yo sé que le ayudé a Olivia a enredarlo para que terminara casándose con ella. Le serví de lavaperros sin saber cómo iba a terminar todo esto. Adrián, yo por eso le pido perdón. Le pido, me perdoné por todo. Le pido por favor que me deje un poquito, aunque sea, arreglar el daño que le he hecho. Pero para eso, hijo, necesito que confíe en mí. ¿Cuál es el plan? Donde, por supuesto, no faltarán los lujos. La fiesta se realizará en los próximos días en la finca de descanso de la familia Roldán en el cercano municipio del Recuerdo. Con esto estoy segura que el tipo muerde la anzuela. Mi teniente, con todo respeto, no deberíamos buscar la forma de dar más detalles de la finca. ¿Y por qué? ¿Qué tal que no hay con la ubicación exacta? No, ya dijimos que era el municipio del Recuerdo, ya, el más que suficiente. Cuanto respeto, mi teniente, yo pienso que los Roldán son muy conocidos allá. Sí, además es que si nosotros le damos todo mascado, pues él va a empezar a sospechar. No, dejemos que haya un esfuerzo, que llegue solito, no hay problema. Bien, la cosa es muy sencilla. Olivia se autoendeudó para hacerlo pagar a usted la mitad en el caso de que llegaran a divorciarse, ¿cierto? Bien, nosotros vamos a sacar una deuda más o menos por la misma suma de la deuda que ya se inventó. Así que cuando ustedes se divorcien y tengan que partir la deuda por la mitad, usted se va con la deuda que nosotros sacamos y que ella se quede con la deuda que ella sacó y ya está. A ver, ¿y yo cómo voy a responder por esa plata? Usted no tiene que responder por nada, mi hijo. Todas las deudas son hechizas. Los acreedores son alquilados, hasta yo mismo figuro como uno de ellos. ¿Entonces para qué es esta plata? Esta plata es para legalizar las letras y para untarle la mano a los acreedores. Usted no se preocupe, yo tengo organizado directamente con la flecha que me conseguí. No, esp... Él se encarga de todo. ¿Esa flecha sí se confió? Claro que sí. Si le pagamos lo que es completamente, lo único que tiene que hacer, Adrián, es firmar. Aquí están las letras, los pagaré esto. Firma este documento, mijo, y yo se lo llevo ya mismo al abogado. Otra cosa, Adrián, usted tiene que irse hoy mismo de esa casa, porque si Olivia se llega a enterar que usted sacó esta plata, le va a caer encima. Y yo, ¿a dónde me voy a ir? Yo no tengo a dónde irme ahorita. Sí, se puede quedar en mi cuarto. Olivia no se va a imaginar nunca que usted sea que está quedando conmigo ni por el berraco. Eso sí, pague el teléfono. Bloquéela en todo que no nos pueda encontrar. Y no le cuente esto a nadie, ni a su mamá, ni a sus hermanos, porque esa vieja es capaz de encontrar información donde sea y con quien sea. ¿Estamos? Hijo, Adrián, yo le prometo que esta vez todo va a salir bien. Le prometo que esta vez no la voy a amarrar. Se lo prometo, hijo. Y una vez le voy avisando a Arbey que yo no vine para lo que usted se imagina. ¿Pero qué cree que me estoy imaginando, mi amor? A ver, por favor, cuchitrilo inmundo en barrio pobre con camita. Pero si la hemos pasado rico, ¿no? Se fue por allá una vez que ni me acuerdo. Olvídese que eso se va a repetir y si no la ha podido superar, pues consigase un psicólogo. Pues qué lástima, mi amor. Pero bueno, igual yo no la llamé para eso. Perfecto. ¿Qué quiere? La policía cayó en el bar de Perucho. Están preguntando aquí y allá. ¿Y? Me imagino que a un hueco de esos a cada rato llega la policía. Pues es que están preguntando por la pistola que le encontraron a Mila. Ah, ¿hasta allá les llegó el chisme? ¿Es verdad que le iba a hacer un atentado? ¿Y a usted qué le importa? Pues es que pillaron al mansito que me vendió el fierro. El mans se puso de sapo y dijo que yo se lo había comprado. ¿Qué vaina? Es que tengo a las autoridades pisándome los talones. Usted me tiene que ayudar. Ah, ya entendí. Lo que quiere es plata. ¿Que me vio cara de cajero automático? Olvídelo. Yo compré ese de fierro y se lo pasé a usted. Así que los dos estamos metidos en esta vuelta. Trabaje, va. Mire, doña Rosa, yo le voy a decir una cosa. Si usted sale por esa puerta, créame que ya mismo salgo para donde los tombos y les cuento todas las vueltas como son. ¿Ustedes quiénes son? ¿Robacto Alvarado? Sí. Se me fueron las luces. Yo de ti me sentaría antes de caerme al piso. ¿Qué me diste? Te di lo mismo que le di a mi exmarido. ¡Eres una desgraciada! Necesitamos hablar con Adriano. Uy, ahorita va a estar complicado. No importa, nos vamos a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta que lo vea. Aquí está todo lo que me pidió. Cuídense en esa vuelta que va a hacer. Esta vez, Braulio Mallorca no se me va a escapar por nada del mundo. Ahora sí van a agarrar a este tipo. Yo no, hija.